En Jalisco, un grupo de mujeres wixaritari pidió la intervención de Nemesio Seguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, para que, cito, se encargue de un supuesto jefe de plaza de dicho grupo criminal que opera en el norte del estado identificado como El Rojo. Las participantes en el video y que tienen el rostro cubierto expresaron que durante cinco años han sufrido cobro de piso, extorsión y desapariciones. Córtale la cabeza, mata al bandido este. Con este gesto, le hará justicia a toda la gente de la zona norte de Jalisco. Si nosotras tuvieramos armas, nosotras mismas los matábamos. Pero tristemente no tenemos.